Desde el estudio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este edad de Revisión Musical. Esta ocasión, como siempre, ya mi mamá me está mal acostumbrando, Sol Ángel. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás, Mochi? Hola. Bien. Un beso para todos los que nos acompañan. Estamos aquí con Mario Tobar y su Costa Azur. Costa Azur. Era Costa Azul y él muy inteligentemente le cambió a Azur. Eso estaba pensando. ¿Y por qué? Bueno, Costa Azur, caray, una vez viajando por el estado de Nayarit, pues decía, bienvenidos a la Costa Azur. Costa Azur, Costa Azul, Costa Azur, Costa Azul. Ya te quedó grabado. Me quedo con este nombre ya para evitar... Confusiones. Sí, confusiones y que sepan que el único de los Tobar que sigue con la música soy yo. Qué bueno. Además es compositor, ¿no? E hizo muy famoso en aquel entonces mi Matamoros querido. Y ahora tú te despeinaste y dijiste Matamoritos. Sí, así es. Matamoritos la escribí pensando en el viejón y también en mi hijo. Y pensando también en todos los seres humanos que tienen en mente tener uno o muchos sueños, o sea, uno o muchos sirenitos. Ah, qué bonito. A ver, adentranos tantito, ¿no? Porque no la conocemos tarde. Pues ya, también. Amigo, les voy a contar la historia de un gran muchacho. Nació en Matamoros, su apellido es Tobar. Un sueño de dos amores muy lindos de verdad. Por eso le cantaré con todo mi corazón. ¿Y están por empezar el quinto material? Lo acabamos de concluir ahorita. ¿Dónde lo grabas? ¿Allá en Matamoros? No, lo grabamos aquí en México. Así es. Uno fue en Houston, Texas. Los otros tres en San Luis Potosí. Y ahora aquí pues en México. Excelente. El mayor de los hijos. El mayor de los hijos. Así es. Oye, Mario, y bueno, y la gente que quiere escuchar tu música o seguirte por las redes sociales, ¿cómo te encuentran en las redes sociales y dónde consiguen tu música? Bueno, pues estamos ahí en lo que es en YouTube. También en el Face, en nuestra empresa Golden Producciones México. El Mario Toffari, su constructor oficial. Excelente. Perfecto. No se diga más. Aquí en México no vamos a tener el gusto de verte. Bueno, ahorita nos estamos concentrando en el día 23, ¿verdad? Y luego después vamos a estar aquí en México en una gran sorpresa. Qué bueno. Ojalá que a veces también en Irán Foro, ¿no? Y nos vamos para Centro y Sudamérica. Excelente, Mario. Mario, yo creo que de veras que tienes la oportunidad de dignificar el nombre de tu padre. Yo te agradezco muchísimo de veras que estés en el programa Reventón Musical. Te auguro un éxito. Y desde luego que eres compositor. Y bueno, a todo dar y esperemos verte pronto. Al contrario, no. Gracias a usted y a ustedes por venir a las puertas de su programa, de su corazón. Y gracias también a nombre de nuestro Pasa Golden y de nuestro conjunto Costa Sur. De Matamoros, estamos limpiando. Eso, muy bien. Y Matamoros, querido, también. Así es. En Ré Menor. En Ré Menor. Anda, Línea Menor. Qué buena onda. Así es. Bien, querido Mario. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa Reventón Musical. Al contrario, yo quiero decirle a la gente que la filosofía de Mario Tobari y su conjunto Costa Sur es seguir intentando llevar la alegría a todas las familias de este hermoso, inmenso pueblo mexicano. Eso, nada más y nada menos. Bonito. Qué bueno. Amigos, recuerden ustedes que la música es el arte de bien. Combina el sonido con el tiempo, Sol Ángel, preciosa mujer. Sí, les deseo. Y usted, Vitor Monchi, desea lo mejor. Y continuamos aquí en Reventón Musical. No le digan bien.